¿Qué pasa, gente? Muy buenos días. Vengo a ver montañistas escaladores. Tío, mitos, eso fue ayer. Te has perdido los escaladores. Hoy solo toca Pokémon. Te los has perdido, mitos. No es esc... Ah, no es esc... Vale, perfecto. Pues lo que decía, chicos, antes de ponerme a hacer el tonto con mitos. Muy buenos días, tardes, noches, gente. ¿Qué tal? Espero que vienes, espero que tengáis un inicio, entre comillas, aunque sea el segundo día de semana. Bastante... Bueno, bastante fructífero, como se suele decir. Y que, bueno, pues... Eso. ¿Qué tal estáis? O sea, yo os voy a contar mi vida, como siempre. Joder, ya empezamos con la hidratación, macho. Es que no puedo ni hacer la presentación. Os odio a veces. Ay. Ay. Y ahora mitos la postura. Me daba rabia la postura que la hidratación. Porque muchas veces estoy que si con los riñones echados para adelante, que si con una pierna por tal, que si inclinado... Nunca estoy recto en la silla como tal y... Hay veces que os soy yo cuando me hacéis esto. Bueno, lo que os decía. Yo os conto mi vida, ¿no? Eh... No hay mucho que contar, en verdad, hoy. No he hecho nada. Uy. Pues ya tuve, al principio, fue muy bueno, pero ya que van a vacunar a los profesores, entonces no lo ves. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso está... Eso está muy bien. Encima, si les van a vacunar, pues mira, de locos. Tengo un vecino. El de abajo, pero el del otro lado. Que es profesor en un instituto y se cajaba, precisamente, de que llevan... La última vez que le vi se cajaba de que llevaban meses diciendo que les iban a vacunar. Y que todavía no les habían dicho nada. Y es en plan... Se lo dijeron hace mucho y empezó el curso y todavía se iban esperando, ¿sabes? ¡Uf! Eso ya... Eso ya, chus. Ahí está... Ahí está el este, la contraparte. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, vale, chicos? Hoy es martes, ya sabéis. Hoy toco un poquito de ladder, como dice el título. Voy a tirar este. Eh... Y poco más. No hay que decir más. O sea, lo más divertido hoy que me ha pasado es que... He tenido que ser un momento de casa y me ha llovido. Así que va a generar lo gracioso que sí. O sea, hoy he estado casi todo el día en casa y no he hecho... Ahora no te le vi. No he hecho en exceso nada así que digas... ¡Guau! ¡Guau! Porque la verdad, hoy ha sido día de descanso y no he tocado más salir a correr. Hoy he tocado más hacer ejercicio en casa y... Bueno, no he estado tan mal. Vamos a coger y vamos a... Vamos a ir a darle... Caña, ¿no? Empezamos. Y, obviamente, mitos hay metagros. Obviamente hay metagros. Las dudas ofenden. O sea, hoy lo tengo hasta todo preparado, ¿eh? Quizá un poco más... ¿Qué pasa, darnes, loco? Eh... Quizá voy a hacer un pelín más chico. Esto. ¡Uy! Le he colado, me 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 he colado. Me he colado de botón, me he colado de botón. Un segundo, un segundo. Eh... Uf, ¿dónde está? Aquí, vale. Aquí. Lo voy a hacer un poco más chico para que se vea bien. Ahí. Y... Grande, tiramos de 6 por el hosteíto. Eh... Y esto lo cerramos para que no pase nada. Vale, perfecto. Bueno, pues lo he dicho. Vamos a coger y vamos a ir a... Sí, estoy muy calvo. Pues fíjate que estaba pensando en coger y enraparme. Porque estoy sudando. O sea, últimamente el pelo, puf, me pica muchísimo. Y eso normalmente suele ser... Aunque también te digo que los días que está haciendo de tormenta, el clima de tormenta aquí en Madrid... Es bastante... Bastante me. Bastante me. No lo vamos a negar. Bastante me. Y me estaba pensando otra vez enraparme. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Mi cabeza no da para hacer dos cosas. Estabas pensando en la frase y mirando a dónde le tengo que dar, ¿vale? Eh... Vale, lo habíamos dejado en el 4200. Vamos a ver a qué puesto nos hemos quedado. Ahora, 3boxes. Grande, Dario, por ese hosteíto. 5700. Bueno. Bueno. Me ha bajado bastante, ¿eh? He puesto 1000, ¿eh? Lo voy a intentar, mitos. Voy a intentar hacer todo lo posible. Que hoy encima tengo al profe en el chat. Grande, Dario, por ese hosteíto. Espera, estos son los equipos que estuve jugando el otro día. Este, que es el de Best of One. Que es el que le da la... La esta. Y bueno, ya sabéis, chicos. RT, Hostito y esas cosas se agradecen para que venga más gente. Ya sabéis. Os dejo por aquí el Twitter para... Si os apetece darle el RT. No es obligatorio, ya sabéis. Lo obligatorio es aquí en este canal es divertirse. Ya está. Eso es lo que he tirado, ¿vale? Grande, Ketcho. Hola, Ketcho, por cierto. Juego a Centiscord. No voy a jugar Centiscord, Tremoxis. Puff. ¿Qué? A ver. ¿Y qué te han dicho del brazo? ¿Qué te han dicho? Grande, Ketcho, por ese hosteíto. Solo falta mitos, ¿eh? Solo falta mitos. No sientas presión, mitos. No sientas presión. Vale, a ver. Metagros entra demasiado bien. Se carga tanto a Regelegio como a Staccion como a Clefairy. Y si me apuras también al Venu. Vale. Problema. Que ese Venu sea de Sleep Powder. Menos mal que tenemos a Anticón gafas. Con lo cual yo creo que la mejor opción... Me siento presionado. Nah, sin presión mitos. Ya tú sabes. Una buena opción sería salir con Porygon. Porque así sí o sí está obligado a meter el Fake Out de Roar a Porygon. Si le quiere meter el Somnífero, en caso de que quiera tirar el Somnífero, se va a llevar la sorpresa de Kentei. Es gafas protectoras con lo cual, que es afético, lo cual no va a poder dormirle. Y de un Fuego Sagrado deberíamos de matarlo. Si no, de dos. En caso de que no salga así, podemos coger y evitar el tema del este. No está Dialga, estate tranquilo. Nada, Dialga le vale muy bien. La pregunta es a quién meter de cuartas. Porque Ibel Tal lo hace demasiado bien. Lo hace muy bien. Venga, vamos a jugar Ibel Tal. ¿Qué decís? De los pokés que está ahí, se lo confío en uno. En Tapu Finis. Wow, el chiste. Oye, ese equipo es mío. ¿Qué equipo, Chus? ¿Este? Pero si este lo he hecho yo, hijo. Eh, Chus. ¿Qué pena? Me ha gustado mucho si les he hecho estoy el 19 de la ladder, tú. No fastidies. No fastidies. No, no te he pillado, ¿qué he hecho? Eh... Y no, Chus. Este equipo es el que jugué yo en la Players. O sea... Eh... El de Naldi. Ah, el del rival. Vale, vale, vale. Ya me había rayado, digo. ¿Cómo? Ay, es una rayita negra abajo. Joder, ¿cuánto pasa estas cosas? ¿Y tú cómo lo juegas, Chus? A ver si se parece luego, al final. Eh... Aquí. Pap, pap. Apañó. A ver. Con Riggis. No me fastidies, mi. Es que estás jugando a Riggis ahora. Vale. Metemos la Trick Room. Si mete el Fake Out, lo tiene que meter obligatoriamente a Porygon. Porque a Antean no le va a hacer nada. Motivos obvios. Tiene fuego interno. Y el Fuego Sagrado. Si con un poco de subverteca más fácil, nos colocamos en una posición demasiado buena. ¿Vale? No fastides, ¿en serio, Chus? Joder, qué casualidad, macho. Saca Clefairy, ¿vale? No he entendido muy bien este cambio. No ha tirado Fake Out. Puede tirar... Va a tirar Mofa. Va a tirar Mofa. Va a tirar Mofa. Me esperaba el... Me esperaba el Fake Out, de verdad. Pero por parte del rival ha sido muy buena jugada. Hay que reconocérselo. Porque el Kogi se ha asegurado de que hiciese lo que hiciese. Mofa. Y ahora no puede hacer nada. Ventaja. Nos hemos aumentado el ataque especial. Tenemos a Ibertal por detrás. Vale. Un problema que me está preocupando. Y no os voy a negar... Y no os voy a negar el... El este. Que es Eclefairy, tira Canto. Porque si Eclefairy tira Canto, nos vamos a divertir. ¿Qué puede tirar el lugar que nos pueda hacer daño? Envite. Hola, Sergio, ¿qué tal? No nos hace mucho daño en exceso. No nos hace daño en exceso con el Tiriata, que no tiene Canto. Vale, nos quitamos a Eclefairy. Con lo cual, un problema menos. O sea, porque ese Eclefairy era muy, muy molesto con el Compi Escolta. Pues aquí jugando un poquito de ladder, Sergio. Mitos. Entei Dinamax. Lo veo bastante, ¿eh? Y no te voy a engañar. Lo veo bastante. Porque ahora mismo todo lo que tiene es débil a Entei. Los tres que le quedan son débiles a Entei. Entei se hace la partida entera. Si le hago Dinamax. Hola, ¿veis? ¿En qué tal? ¿Ya os terminan de entrenar, bro? Entreno. Adiós. Fin 480, gracias, Twitch. ¿Pero qué? Es que me veía venir que va a Dinamax y estará el Rey Leky. Me lo veía venir. Estoy rayándome, porque ahora veo una rayita negra arriba. Es que no voy a poner el Sol. Voy a tirar el de Tierra a Mitos. Soy consciente de que si Dinamax utilizo el de Fuego ahora, cojo y pierdo a Porygon. Por eso quiero tirar el de Tierra. Porque es que si pierdo a Entei se me pone muy... Hola, Belduinusher. Es que... Mitos me quiere de vez en cuando, Baisen. Y se pasa de vez en cuando. Es que sabía que iba a ir a por Entei. Acabo de tirar el móvil. Es que lo sabía. O sea, es tan win con Entei que tenía que ir sí o sí a por él. O sea, es que está clarísimo que iba a hacer eso. Y el Maxi Tierra ahora le va a destrozar. Si no lo mata, que se dé con un gato de los dientes. Vale, bastante bien de daño. Vale, aumentamos la defensa especial. Porygon no debería de caer. Y el... Le había hecho el doble Fuego a Entei. ¡Qué loco! ¡Qué loco! El Triataque... ¡Buf! Vale, hasta ahora Baisen. Sí, o sea, lo tengo ahí puesto para ver las características del este. No sabe que Entei tiene Protet. Seguramente... Vale, me lo apunto, Chus. Es bastante factible pensar... Bastante factible pensar... Que me quiera intentar matar al... Que me intente tirar al Entei haciéndome el doble Focus. Porque si no, Zacian está ultra amenazado. Si no... Si deja Entei en el campo... Está ultra amenazado Zacian. Con lo cual tiene que ir a por él. ¡Vamos! ¡Vamos! Y la mofa estaba clarísima. Y la mofa estaba clarísima. Con lo cual el Triataque... Ahora se carga Reyeleki. Y tenemos vía libre para matar al... Zacian de un golpe con el Maxi Fuego. Y si lo dejamos a poca día... Le rematamos con String Speed. Soy consciente, Chus. Soy consciente, Chus. Pero... Esta jugada era la más safe. Era la más safe. O sea... Se me acababa de terminar la mofa... Y tenía que ir sí o sí a por Entei. Porque si Entei sobrevivía a este turno... Se cargaba Zacian. En un golpe o en dos. Está igual. Pero se lo carga. Con lo cual tenía que intentar ir a por él. ¿Tú crees, mitos? Es bulky el Entei, eh. Puede ser. Y sí, eh. Tengo Strines... No, mierda. No tengo Strines Speed. Ese es el Asaulves. Pensaba que ya va el Strines Speed. Tajo Supremo. El Behemoth. Comprobémoslo. Vale. Me parece correcto, mitos. Yo confío en Entei. Vamos. Vamos. El bulk en Entei. Que se note, leñe. Que se note. Que se note. ¿Sabes? Reinvite Igneo. Vale. ¿Ha tirado del cable? ¿Ha tirado del cable? Es que le he dado muy rápido y no he visto qué error ha salido. O sea, ¿ha tirado del cable? ¿Ha tirado del cable, tú? Hola, Mike. ¿Qué tal? ¿Tú crees que ha sido rol, mitos? O sea, tú piensas que lo llevo muy bulky. Hola. ¿Qué tal? Que no se pierdan las costumbres, ¿no, Mike? Wow. No, si hubiera sido... Entre el full attack y que... No sé, ¿eh? Habría que comprobar el daño, mitos. Habría que comprobar el daño. Porque es lo que te digo. Va muy bulky el... El este. El Entei. Vale, sí. Ha tirado del cable. Joder. 1200 puntos de golpe. ¡Hala! El 9500, tú. 9500. A la vez. Ni un segundo le diste, Mike. No, no. Nada en el segundo. Y la verdad que sí, Chus, ¿eh? La verdad que sí. A ver, vamos a ver. Winsicott aprende día soleado, ¿verdad? O sea, si no me equivoco, Winsicott aprende día soleado. Con lo cual es factible pensar que lo lleve. Vale, vale, vale. Pero si yo no he hecho nada, Dani. ¿Qué? Me preocupa llevar y delta, ¿eh? Me preocupa. Pero lo hace muy bien. A tu equipo ya que el ser más lento quedaba por el dragón a la baja de peso al poli y de un cross combat se lo cargaba. Eh, puede ser, Chus, puede ser, puede ser. Si no llegaba, tenía que meter la terra para estar bastante seguros. No, no, el Clefiri no. Winsicott, el de esta partida, decía Chus. Que es bastante factible pensar que lo lleve. Seguirizar con lele para evitar ataques de prioridad. Ah, no. Vale. 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 Vamos a intentar meter la TR. Y... No sé si meterle el truco directamente. Vale. Vale. Tengo que cambiar el objeto a este Incleansal y ponerle el inciso lento antes que la bola férrea. Me parece mejor objeto para jugar con este equipo. Estaría muy gracioso que le le llevara Taunt. Sí, la verdad. Pero le quiero quitar el Life Forb. Le quiero quitar el Life Forb ese Charizard. Se lo quiero quitar. O sea, es bastante factible pensar que hay de este... Oye, Mike. Acabo de caer. ¿Qué demonios haces tú aquí? Si hoy es martes. ¿Tú no tienes entrenamiento hoy? O sea, acabo de caer. ¿Qué haces aquí, Mike? Si tú tienes entrenamiento los martes, loco. O sea... Me acabo de rayar, ¿eh? Me acabo de rayar. Vale, bien. Le quitamos el objeto. Soy consciente de mitos. Pero el problema es que al llevar la TR... Hay veces que... Se me... Hay veces que puede ser el Charizard más lento que Kibeltal. Con lo cual... Ahí está la cosa de que hay veces que no sé... No sé qué hacer. Si llevaré el Iron Ball o el Incienso. Ah, vale, Mike. He entendido. Lo que no tengo claro, mitos. ¿Sería súper eficaz o sería neutro el daño de un Mask Quake? Vale, hay que meter Recover. Y meter Light Screen. Porque así aguantamos otra vez. Y luego otro tal. Y metemos un Spirit Break y le hemos estado al Dinamax. Mola, mola eso. Da good, en verdad. No sé. No es para hacer las pelotas a mitos. Pero joder. Mola tenerlo en el chat. ¿No os parece, chicos? O sea, mola. Mola bastante. Mitos, te voy a hacer una propuesta. Te vienes un día al canal y te vienes a hacer directo aquí. Te invito al canal. ¿Cómo lo ves? ¿Aceptas la propuesta de invitación? Venga, te la hagas así, en público. ¡Torchi! ¡Hombre! ¿Qué pasa, loco? Vale, lo aguantamos. Me faltan otros dos. Venga, que te queda una hora y media más. ¡Torchi! Puedes. Yo te lanzo la propuesta, mitos. Te invito un día al canal. Ya sea para jugar partidas o para hacer buildlear para la Season 9. Cuando a ti te venga bien. ¡Hala! ¡Hala, verga! Lo hablamos, lo hablamos... O sea, ¿cómo se ha pillado la imagen de la cámara? Lo hablamos por privado, mitos. Empieza a tener gente y todo, os dais cuenta, ¿no? Que es un poco loco lo que hago sacando a Metagoros. Sí, pero es que tenemos el Ere Impulse y vamos a matar al Ereed World. Vean, no sé qué sasas. ¿Qué más da? El Ereed Impulse aquí no nos va a matar y le tiramos un Maxi Metal. 20 hojas en 10 minutos. ¡Joder! Buenas, Buenas, Arc Blitz. Dios, me cuesta muchísimo pronunciar tu nombre, en serio. Te lo juro. O sea, ¿Arc Blitz lo pronuncio bien? O sea, tampoco voy a pronunciar el nombre mal, que luego a la gente se tal. Yo me acuerdo en Season 7 en Enero, jugando al Gravity Globes y me tocó un Traverti con un Torre de Boss of One. Y si yo siendo lo que eres, tenía un Inci delante, tiré Gravity Quake a Inci y le saco a Zundurus. ¡Hala! ¿Vale? Me da igual. Wichico sigue siendo Hada. Y si me activa la Wichnis, me rentaría. Me rentaría muchísimo, ¿eh? Me rentaría muchísimo. Que me activase la Wichnis, en verdad. Si estáis incentivando a las chuletas en el chat, macho. ¿Os dais cuenta, chicos? O sea, están incentivando a las chuletas. ¿Vale? Último trono de Dinamax. Perfecto. Yo no voy a atacarle. Lo mejor, la mejor indirecta por Twitter. ¿Qué pasa por Twitter, Trimoxis? Vale, te llamo Blitz. Si tú quieres, yo te llamo Blitz. Vale, aguanta con las As. Perfecto. Nunca he usado chuletas. Yo, mira, tengo que ser sincero. Utilicé chuletas una sola vez. Luego, en la universidad, el profesor se alargó del examen y literal todos tenemos los apuntes encima de la mesa. Eso no cuenta como chuletas, o sea, los apuntes. Literalmente. Como mínimo saco uno de fechas. ¡Puff! En historia, yo lo que peor llevaba eran las fechas. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Creo que le voy a tirar triataque a Winsy y... ¿Por qué me pone que es sin efecto el... El Maxi Temblor a Charizard? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué? Pues me acabo de marcar Un repra Por estar pensando y hablando con el chat Me he marcado un repra Aunque me ha salido bien, me he llevado doble cao Me he llevado doble cao ¿Sabéis eso de que todos los tontos tienen suerte? Pues a mi me acaba de pasar Me acaba de pasar O sea, literal me acaba de pasar Lo de todos los tontos tienen suerte Y ahora tendré algo físico Tiene a Zacian Ay, lloro Pero lloro Siento el poder de la culpa No te rayes, mitos Que eres un rayado, loco ¿Qué me preocupa más? ¿Lele? Esto como acierte Le va a escocer muchísimo Y el maximetal a esto En verdad es doble focus al Zacian No, tengo que quitarme al Ostras, es difícil Y es espléndido No blitz No blitz O sea Vale, Zacian protet Perfecto, perfecto, perfecto Es que queda un turno de TR Por eso me he quedado parado Pensando de ¿A quién me renta más? Porque si queda un turno de TR Le le cae Y Nos ponemos en más 3 de defensa con metagro A ver como tiene narices de tirarlo Más 1 de defensa con nivel Tal no tiene manera de tirarlo De un one shot Y le damos Si, todo el mundo sabe que eres un hacksero, Mike ¿El próximo que lo baneas? Si, las asas estaban wixie Si Estaban wixie Pero Me ha parecido que era Que era algún tipo de choice, mitos Cuando En el primer turno Cuando en los primeros turnos Ha parado de spamear el mismo ataque Pero Por si acaso A lo mejor imagínate que lleva Imagínate que lleva Imagínate que lleva Imagínate que llevara el La de La Baviri Por poner un ejemplo Imagínate El crítico no influya Porque está el sol El crítico no influya Porque está el sol Porque me he cargado 12 a 100 A full de vida Literalmente con eso Mike Mike Quítales el veto Quítales el veto No me seas malo Eh Top 0, eh Top 0 Top 0 Y bueno, ya sabéis, chicos Erretijostitos agradece Hacksero A ti te dejo llamarme lo que quieras, mitos Ya lo sabes Al profe le dejo llamarme lo que quiera Eh Pero mitos Me dirás que no lo estoy haciendo bien Loco Me dirás que no lo estoy haciendo bien Siempre gano axe Puesto a 3.500 Puesto a 3.500 Venga, venga, venga Que podemos Podemos llegar hoy al 1.000 Podemos llegar hoy al 1.000, eh Hoy llegamos al 1.000 Yo lo veo O sea, me veo con fuerza Me veo motivado ¿Cuánto tiempo llevamos de directo A todo esto? Joder, tú Cuatro minutos, tú Alta solicitud Estaba poniendo Muchas gracias, Mike Se agradece No hacía falta que lo hicieras, Mike Torch, no le tientes No, no tengo vergüenza Mitos, está claro No tengo vergüenza Estaba el sol Está el sol Y lo pone Quechonel este O sea, si te das cuenta Pone Insan Al final Me da un miedo Ese Umbreon Me da un miedo Me da tanto miedo Que estoy planteándome Llevar a Fini Solamente por el campo Con eso os digo todo Es que me tengo que quitar A ser Zundurus Como sea Lo estás Quechon Lo estás Y muy calvo Además, Dani Muy calvo O sea Tremenda calva Que se nos gasta El Quechon Dios bendito Menudo chiste Trimoxis Creo que es la primera vez En muchas semanas Que me termino La jarra Sin que me canjeís Una carta De hidrobomba Puede ser Buah Si viene el Seles Más De una manera Si viene el Seles Más Literalmente Y manco Y manco Pero que ¿Qué te han dicho En el médico Quechon Que no sé Si me han respondido Muchas gracias Por estar Chicos A ver Certe el apoyo Nunca me engasaré De decirlo Vale Hay que meter Hay que meter la TR Yo veo Spout Helping Es que yo creo Que es el Seles Más Creo que es el Seles Más Y con Con la Ahí Ya me había canjado Otra vez Este Señalo y el otro Pero en el próximo turno Lo ponemos a menos 3 Que sería menos 4 Con la pantalla Rompecoraza Seles más Es que en cuanto he visto El Indity Es que me lo veía venir Es que lo he visto Es que se veía venir O sea Y tendrá obviamente La hierba La velocidad No No tiene la hierba Curioso Entonces como se quedan Estats Las defesas Las tira menos 1 Y los ataques Se lo hace a más 2 A mi me está dando Más miedo Que sea weakness Que sea weakness Eso si que me está dando miedo Pero bueno No, no puede ser Specs Que se El quiere bostear Si quiere hacer el Dinamax Pues dale A menos 3 Ah, es muy divertido A menos 3 El que es para dar Por saco Trimo Quiere tirar el Giga Hija de perra Puta Indy De los huevos A veces También te digo Soy gilipollas O sea Me lo podía haber visto venir O sea Era muy obvio Que iba a hacer eso O sea Era ultra obvio ¿Sabéis? Yo Giga cañazo Estamos a más 1 De defensa especial Con lo cual Es como si estuviera en más 1 Por ejemplo aguanta Vale, bien Bien, bien Pues Quédate aquí Entreteniéndote Darnes O sea Vale, es life Pero al final Tenemos que tener razón Pero a mi me preocupaba Que fuera weakness No se vaya a engañar Porque si llega a ser weakness Si que nos llegamos a divertir Nos hubiéramos divertido bastante Aquí es Recover E intentar Otro choque anímico Si cuela bien Si no, pues nada Si no cuela Pues no cuela No voy a mentir Krishnakai Estoy pensando en una estrategia loca Un poco loca ¿Vale? Un poco loca Pero yo estoy bastante Seguro De que Si Fini empieza a tirar Calm Minds Fini se va a acabar quedando solo O sea Estoy bastante Seguro Porque no creo Que tenga nada Y Sería como si estuvieran Más 2 Con lo cual El golpe de Blasto Y sería neutro Puedo hacer Dinamax a Metagross Para aumentar Full play en Poregon Para Es que a mi me gusta más El triataque Que mitos Es el problema A mi me gusta más el triataque Ahí está la cosa Voy a intentar quitar el main need Porque está siendo Un pequeño grano en el culo No voy a mentir Antes lo llevaba con Triataque con full play Pero al final Y ahora podría haber tirado El maldito Voy Triataque Con un poco de suerte Matamos Ni por casualidad Paz mental Ahora es como si fuera El daño más uno Del Blastoise Esperemos que no tenga Maxi Tormenta Porque si tiene Maxi Tormenta Así que me voy a reír Giga Cañonada Es que cañonazo Me suena raro No sé Origon 2 muere Vale Se le acaba el Dynamax En eso tienes razón Mitos En eso tienes razón En eso tienes razón Pero de todas formas Como este equipo Lo voy a dejar Lo voy a acabar Por dejar de utilizar En En breves Porque este es el de Season 8 Mira Mitos Si quieres ¿Cómo ves esto? Hagamos un equipo Con Metagross Para Season 9 ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves eso? Lo buildeamos en tal Y lo testeamos En directo Un ratito Y Y le damos ¿Vale? Sí, o sea Más uno Me refería a Trimoxis Por el Helping O sea Porque sería neutro Con pantalla más paz mental Más uno por el Este O sea Estaba teniendo presente El daño del Del este A ver Lleva esa social Lleva el coronao A ver Lleva el coronao A ver Que se me va a dar el tiempo Maxi temblor Aquí Paz mental Me da tiempo Vale No me queda Aguadernes La canjeo Después ¿Vale? No, no Mitos No te rayos O sea Tú dime Un día que puedas Y vamos O sea Luego si quieres Háblame por Whatsapp O hablamos por Discord Y me dices Y organizamos un día Que te venga a ti bien Vemos a ver un día así En fin de semana Para que te venga a ti mejor Y le damos ¿Cómo lo ves? Para que te sea más Más fácil a ti Vale, bien El maxi temblor entra Que es look interesante Puedo banear a mi voz Por decir lo que acaba de decir De Celestila O sea El hecho de Lo que está haciendo No me ¿Sabes? Vale Indidi Darnes Quiero cofres No vienes Este sábado Creo que no puedo Mitos Creo que tengo que hacer Cosas en casa En cuanto sepa Te confirmo Por eso no he dicho nada Porque no lo tengo claro Pero creo que no puedo Tengo que confirmar Y hablar Y un par de detalles Que me quedan Y en cuanto sepa Te digo ¿Vale? Mitos Vale Se restaura las dimensiones Esto ya me da un poquito Más de miedo Me da un poquito Más de miedo Lo bueno es que estamos En más tres De defensa especial Más resto no puede estar Darnes Más resto no puede estar El Zazi Saca al coronado Están por ahí Unos perros ladrando No sé que demonios Están pasando Esto es peligroso ¿Verdad? Esto es peligroso Vale Maxi temblora Zacian Agua no dosa O fuerza lunar ¿Con qué le hacemos Más daño? Vamos a intentar Bajar la cura Así Ese tema Grande Blitz Por ese hostito Ese tema es No se puede Hablar de ese tema Por aquí Trimoxis ¿Vale? ¿Vale? Ha tirado Water Spout Me imagino ¿No? Siempre el maldito Fini falla Donde tiene que fallar Macho Donde tiene que acertar Vale Blastish Perde bastante vida No hay drop De Akurashi Eso es lo malo Ponmelo si quieres El título Por Por privado Trimoxis En Discord Y lo leo ahora En el descanso Vale Perde el super espacial Nos aumentamos la defensa especial Otro nivel más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué habláis? Me estoy perdiendo No me fastidies ¿En serio el título es ese? Me distrae Me distrae Me distrae Así te lo digo Así te lo digo Nada Esto ya está allí No podemos ganar Se acaba el dinamás Si no Si no hubiéramos Miseado ese tal Encima lo pone mal escrito Dios Me está doliendo Dejemos el tema Este tema Ya sabéis que está O sea Este tema No se trata En este stream Y por cierto Mike Grande Mike Si quieres poner Van aquí Sabes que yo te dejo Porque no sé Si le has puesto El van aquí A esa personita Que no te cae bien No quiero que se hable Bueno Perdemos una ¿Cuánto tiempo llevamos chicos? 46 Vale Vamos a jugar una más Y hacemos el descanso ¿Vale? Ahí Se me dolió la pierna Hola Andri ¿Qué tal? Ahí 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 Dime señor Mike1 ¿Prepara la espada? ¿Cómo que prepare la espada Mike? ¿En Discord la van a... ¿En qué Discord? ¿Por qué me tienen que pasar Estas cosas cuando estoy en directo Macho? Joder A veces odio mi vida A veces odio mi vida No os voy a engañar A veces odio mi vida Venga Voy a concentrarme en la partida Y vamos a esto ¿Vale? ¿Dónde hay algo? ¿Turtonator? 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 Wow Esto no me lo esperaba Ya la gente lo sabe que jugar Contra este matchup Sé que son estos tres Esa es la espada En el canal de Repra Yo no te la puedo dar ¿Qué he hecho? Por motivos obvios La tiene que dar Repra No yo No fastidies Andri En serio O sea Este tiene Parece sacado De la mente de Mythos O sea Con un Turtonator ¿Sabéis? Sabes que te quiero Mythos Ya Soy consciente de Sergio Me voy a enfrentar otra vez A lo mismo Tiene pinta La cosa es que no sé Que llevar de puertas Tengo que llevar a Ibeltal Porque el Ursifu Si es el siniestro Me hace un hijo Si es el de Pásalo por Discord Para que no se pierda En el chat ¿Vale? Vale Funer a Akitsu A Akitsu Siempre se la tiene que funar Darkness A Akitsu Siempre se la funa Vale Ha salido con Dialga Y con Greensnarl Opciones Puede meter Puede meter un Fake Puede meter un El problema Chicos De Greensnarl A Beso Juan Es que no tienes Ni idea De que te va a llevar A lo mejor No me la quiero jugar Si le quito Si le quito Lo que lleve Me posiciono Muy bien Me posiciono Muy muy bien Me posiciono Super bien Si tiro Si le quito El objeto ¿Qué tal el banner? Madre de Dios Llanto falso Se lo quiere cargar De un golpe Tenía que haber tirado El Tenía que haber tirado El Light Scream Bola férrea Por Lightford Vale Hay una posibilidad Que no lo mate Si es Lightford Si literal Ya me están llorando A mitos Por los pelos De la calva Del Gabu Por los pelos De la calva Del Gabu O sea Literalmente Ha sido por los pelos De la calva Del Gabu Metemos la TR Ya tío Andri Eh Tía Lo leí anoche Es por eso Por lo que Hay muchas veces Que el Iron Ball No me termina De gustar Mitos Es por eso Por lo que Me hago auto counter Me hago auto counter Con el Iron Ball Lo que no sé Si meter el Recover Porque me va a matar Voy a intentar Nerfear a Dialga Todo lo posible Me parece a lo mejor La única solución Si Yo me enteré Porque lo dijo Porque lo dijo Porque lo dijeron Ayer en el este De Gabu Eh Ala Ala Venga ya Lo normal Lo normal Eso va por Grimsa Ah no Va por Pori Vale Se aumenta la defensa física No me gusta eso Aquí tiene que salir Metagross Tiene que salir Metagross Le queda solo un turno De Dinamax Le queda solo un turno De Dinamax Con lo cual Vamos a pegar a Grimsa Para quitarnos Lo del medio Porque si no puede ser Muy molesto Y le vamos a intentar Bajar a menos uno De Dialga Este matchup Se me está complicando Me está complicando Tengo que mejorar Este matchup La verdad Hay que mejorar Este matchup Y muchísimo Hay que mejorar Este matchup Muchísimo Porque lo he planteado Muy mal Quizá tenía que haber Sacado a Entei Que tiene al arido Al arido Con fuego sagrado Y terra temblor Si O en todo caso Terra y Pantalla O Terra y pantalla Mitos Quizás Si Lo he planteado Muy mal Con ese trick Lo he planteado Mal Pero me daba miedo El ojoto Que tuviera que tener Tenía que haber tirado Primero a pantalla Ah Vale Lo lleva a Babery Lo normal ¿Sabéis? Lo normal Lo normal Lo normal Chicos Lo normal Lo normal Lo que me ha fastidiado Ha sido la combinación De Terry y Trick En este momento Ha sido eso Eso es lo que más Me ha fastidiado Que no lo he planteado Bien ahí Ha sido un buen Miss Un buen Miss Por mi parte Miss Click no Porque estaba consciente De que lo que estaba haciendo Pero ha sido Miss Vale Ahora No Porque tienes un volador No Aquí no Aquí Tiene un volador La probabilidad De que cambie de alga Teniendo en cuenta De que se va a ir La terra Es bastante alta Con lo cual Quizás El Onna Ygnia Sea mejor Porque así nos aseguramos No perder un turno de ¿Qué dices? Darkness 918 Ha canjeado Esta carta Maxiste El Spike Contra Grimgnarl ¿Os creéis que no Os podéis creer que no me acuerdo Que demonios es Esa carta? Lo voy a mirar Porque no me acuerdo De que hacen mis propias cartas ¿Vale? Tengo tantas que no me acuerdo A ver Mi perfil Modo creador era Cartas canjeadas Repetición Repetición y constricción Me hace repetir la jugada Sí, Trimoxis No ¿Sí? No lo sé Ahora Trimoxis Tenía Lando Tenía Lando La muy perra Tenía Lando El muy perro Amigo 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 Vale Pues si tiene Lando ahí Significa que no va a atacar Espera Porque ¿Cuánto queda de TR? ¿Es factible pensar Que tire una protect? ¿Es factible pensar Que tira una protect? ¿Más spike al Al Lando? ¿Mitos? ¿Tú crees? ¿No sería mejor juego sucio En este caso? ¿Mitos dice esto? Yo lo voy a Yo es que creo que El Lando va a proteger Ah Menos mal Que se solve ese nivel Tal Menos mal ¿Cuándo te pones Los openings para más? No te he entendido Bien La pregunta Si ya la hice Darnes Y me he cargado A Grisnal Con el Maxi Con el Maxi Metal Si me he cargado A Grisnal Con el Maxi Metal Darnes Ya lo hice Es más lento Y se Lando Que Ibel Tal Interesante 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 Ahora puedo coger Y meter el Pataleta Al Dialga Para matarlo Y me puedo cargar Al Andorus Con un juego sucio Mejor voy a tirar Pulso Umbrío Por si acaso Voy a tirar Pulso Umbrío Por si acaso Pulso Umbrío Y ver el tal Se carga Lando ¿Vale? El problema De los Openings Blitz Es que tienen copy Y tanto Para Youtube Como para Twitch Al saltar el copy Sabes He preferido tirar Es que lo que tiene Es acción Ah no A Turtonator Tengo Pulso Umbrío Y me cargo a Dialga ¿Verdad? Ya pero la cosa es ¿Cuáles tienen y cuáles No Blitz? Ese es el problema Ese es el problema Intenta buscar Para los viernes Con lo de Digimon Diré Música de Sin copy De Digimon Y es bastante difícil Es bastante difícil Yo creo que sí Que lo matamos No puede tener Dos legendarios Lo dices por Tuttonator Si no jugarías Metagro Si lo juegas Con Entei Lo jugaré con Entei Yo creo que lo jugaré Con Entei Trimo Perdona Que es que te he ido antes Y se me ha ido el responder Eh ¿Por qué me estoy viendo Venir un body fresh? ¿Por qué me estoy viendo Venir un body fresh? Ah vale Mitos Vale De hecho yo creo que Ahora mismo es Esto Y Le metemos una Mortífera Para recuperar vida Yo creo que sí Yo creo que sí Depende del resto del team Efectivamente Ay Leñe Es verdad Tenía en la mente El facción de la partida Anterior mitos No te voy a mentir Hola ¿Eso ha sido crítico? Porque ha bajado muy rápido Ah pues no Pataleta ya muere Letago Vamos 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 Nefex Tachide No sé cuál es Luego la Luego la miro Vale Darnes Lo he dicho Ya no A dar pulse Nah Alamortifra Rentaba también Por si acaso Lo he dicho chicos Para los de Twitch No os vayáis Vamos a hacer una pequeñita pausa Que voy a por agua ¿Vale? Hola abuelito Bien Llegas justo en el descanso Ya sabéis Para YouTube Un like si os ha gustado Si no también Todo lo podéis agradecer En la cajita de descripción Tenéis todo Las redes sociales Para verlo todo en directo Y si no estáis Suscritos Si queréis darle a la campanita Dadle Nos vemos en el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!